Yo tengo otra pregunta ¿Tienen ganas de gritar? ¡Eso! Necesito que a la de tres griten ¡Kawama! O sea ¡Un, dos, tres! ¡Kawama! ¡Un, dos, tres! ¡Kawama! ¡Un, dos, tres! ¡Kawama! ¡Gracias, Zepi! ¡Gusta, gusta! ¡Oh! ¡A ella no le gusta trabajar! ¡No te le gusta el bailar! ¡Muyendo las cadenas siempre va ¡Gracias, Zepi! ¡Gracias, Zepi! ¡Gracias, Zepi! ¡No te hice mal! ¡Equí sin pelea! ¡Gracias, Zepi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Zepi! No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no